Y con fondos propios y parte de las transferencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Alcaldía de Acoyapa está remodelando el parque central de esta bella ciudad. Ahora los acoyapinos pueden recrearse en un ambiente bonito, limpio y seguro. Nosotros, siguiendo con la óptica de que, como decir, la iglesia es un patrimonio y la iglesia es un centro de peregrinación, uno de los siete centros a nivel nacional, yo creo que era meritorio buscar como darle algo que le embelleciera, como decir, el parquecito que tenemos, pues modestamente hablando, entonces comenzamos a idear qué es lo que podíamos hacer y bueno, vamos a remodelarlo. Pero esa remodelación es cara. Entonces no tenemos los suficientes recursos económicos y lo vamos haciendo en etapas. ¿Verdad? Como decir, por cada transferencia o si nos queda remanente, lo empleamos ahí. Ahorita nosotros ya íbamos dos etapas en él y vamos por una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que lo dejemos con la idea inicial. Bueno, es tan bonita que nosotros pues tenemos el levantamiento, tenemos el sketch de bajo 3D, ¿verdad? Bien animado, pero es difícil soñar despierto porque es bien carísimo. Todo esto el complejo ahí en el parque es carísimo, según lo ideó y lo plamó el arquitecto, pues, un arquitecto, una firma de Managua. Pero en el balde no nos hemos quedado, estamos agarrando lo que nosotros podemos hacer. Ahorita casi se están empleando dos millones de Córdoba, ¿verdad? Pero este año va a otra parte que no sé si vamos a componer las lagunas que están entre los andenes, echarle material vegetativo, hacer unos jardines y poner en otros lugares juegos. Los juegos, desgraciadamente, pues, son carísimos, pues, lo que nosotros queremos poner, porque son juegos, llamemos con las medidas de seguridad requeridas internacionalmente. Hay juegos que nos cuestan cotizados, pues, directo con la casa importadora, 24 mil y pico de dólares más del 15, pues, solo un juego. Y hay que poner varios, pues, porque si no, sería que abarrotemos un solo juego y lo deterioren rápido. Ha llamado la atención a la misma población que está llegando la gente y está cuidando, pues. Se está haciendo a llegar a pasar un rato tranquilo con los hijos. No permitimos una bicicleta, no permitimos una patineta, ¿verdad? ¿Por qué? Por efecto de que los chavalitos no recapacitan y pueden golpear a otro o a un anciano o algún adulto. Y, pues, ya sería comprometer a los padres de familia ahí o al papá de ellos por el accidente que ocurra.